¿Qué tal nocturros? Yo soy Andrés Adorado y el día de hoy estoy con Polo Morín. En el After After Show de hoy vamos a cantar la letra de la famosa canción coreana Oppa Gangnam Style. ¿Qué no es esto? Nadie se la sabe, amigo. Es como la versión en inglés. Ah, está en inglés. O sea, los subtítulos están como en inglés para que las vamos pronunciar. ¿Está listo? Va. Es en coreano, ¿no? Coreano. Oppa Gangnam Style. Pero canta conmigo. Es que no canta. ¿Ves si ya trae letra? ¡Más de mis arrasados! ¡Nanys no yoga! ¡Qué opa! ¡No se lo ha hablado! ¡No se lo ha hablado! Es que es la versión rap. Ah, sí. ¡Nanys no yoga! ¡No se lo ha hablado! ¿Qué está pasando? Todo cerca. Todo cerca. Bueno, dejen ahí en los comentarios que eres mejor. Voten, voten, voten. Yo soy André Maldonado y sí. Encanto bien. Encanto bien. Nosotros seguimos aquí en el After After Show. ¡Chao! ¡Mamá! Voy a ser juez. ¡Chao! Nocturno, seguimos en el After After Show y ahora estoy con Alex Estrechiii. ¡Ea! ¡Vamos a hacer el reto en el que tienes que estirar completamente tu brazo y atinarle a tu boca. ¡Listo! No los tenemos que acabar toda la botella. De todos modos, ya está todo manchado. Ya vieron el like y si no vayan a ver lo que todavía está en YouTube, dejen un comentario ya. Y no hay ideas en el canal. Y ya está todo manchado, todo pintado. Yo soy André Maldonado y este fue el que está en YouTube. Un saludo en el After After Show. ¡Chao!